Música Aquí estamos cortando las brechas de inequidad, aquí estamos fortaleciendo las instituciones del régimen especial de seguridad social, aquí estamos dando sostenibilidad en el tiempo las prestaciones previsionales y sobre todo estamos definiendo un proceso de transición justo porque esta ley no es retroactiva. Así que compañeros y compañeras, creemos en los regímenes especiales, pero sobre todo en la universalización de la seguridad social y la justicia social. Música Y que es importante que el país lo sepa, que tiene más de 46 beneficios que hoy no tienen en la ley vigente, más de 46 beneficios en favor de cerca de un millón de usuarios que son parte de esta actividad. Y lo que sí tenemos que garantizar como Comisión de Salud, como Asamblea Nacional, es uno de los derechos más preciados del ser humano, que es la salud. Música Música Solo así, compañeras y compañeros, realmente y esperamos que no pasen 20 años, sino que en pocos años, cuando hablemos desde los parlamentos, hablemos que fuimos los protagonistas y los actores políticos capaces de generar realmente normativas para ciudades incluyentes, equitativas y de justicia social. Música 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 Música